El comentario principal de la mayoría de los chicos fue que es casi surreal, casi como un sueño. Estas mujeres son hermosas físicamente, pero sus corazones son increíbles. ¿Cómo llegaste aquí a AFA? ¿Cómo llegaste a la agencia matrimonial? Bueno, por una amiga. Ella tiene ya tiempito de estar acá en la agencia, entonces pues habló con mi hermano y conmigo, nos animó y pues aquí estamos a ver qué oportunidad se nos da. Me alegra mucho que te hayas dado la oportunidad de venir a experimentar por tú misma cómo es la dinámica y cómo funciona todo. Y bueno, cuéntanos cuál es esa expectativa grande que me imagino la respuesta que tienes al encontrar a alguien acá. ¿Qué te gustaría encontrar? Bueno, primero que todo alguien que sea súper respetuoso, amoroso, responsable, que tenga un vínculo fuerte con la familia porque es lo que soy. Es lo que soy, que respete a mi hija porque tengo una niña también de 6 años. Más que todo eso, que sea comprensivo, que nos llevemos bien, más que una pareja, amigos. Y bueno, Lisset, hablas de que tienes una hija de 6 años. ¿Qué piensa tu hija de que alguien más entra a tu vida? ¿Cómo lo ve ella? Pues mi niña es muy cariñosa, ella es muy amorosa. Ella va por el trato, después de que la traten bien, te porten bien con ella, sean respetuosos porque todo lo que le hemos enseñado, pues ella te deja querer. Sí. Y bueno, ¿tendrías algún problema de pronto? No sé, porque ya tienes tu niña de 6 años, todo. O no, problema, sino más bien que ya pasaste esa etapa. ¿Te gustaría volver a ser mamá, volver? No, será siempre, pero tendrías la oportunidad de tener otro hijo. Sí, podría ser, más adelante. Dicen por ahí que familia no es uno, sino dos. Entonces sería súper chévere tener otro bebé. Ay, qué lindo. Yo también digo nada como los hermanitos. Yo siento que siempre que uno tiene su hermanito, pues tiene ese apoyo a medida que uno va creciendo, que siempre va a estar ahí para uno. Aparte que yo soy de familia súper grande, entonces sería súper quiebre darle otro hermanito a la niña. Sería súper bien, pero también saber que estás abierta a la posibilidad de tener más hijos. Y cuéntanos un poco más de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo? Bueno, en mi tiempo libre por ahora estoy en casa, me encanta cocinar, me encanta bailar, escuchar música, pasar con mi familia, con mis amistades. No sé, debe estar saliendo mucho porque, como te digo, soy bastante hogareña, pero me gusta más que todo eso. Escuchar música, de pronto leer alguito, cosas así. Bueno, qué rico que seas una mujer también que disfruta de sus planes tranquilos y relajaditos. Y bueno, ¿qué es eso, por ejemplo, que te motiva en una relación? O sea, cuando el hombre te trata de cierta forma, tú dices, a mí me encanta esto, me enamoras de esta forma. Me encanta mucho el lenguaje del amor, es la atención. La atención, perfecta. La atención para mí es muy importante. Porque puedan que me digan, ay, sí, te quiero, te amo, pero si tú no me estás prestando la atención, que yo no necesito la importancia que uno necesita, pues lo que me estás diciendo con la boca no concuerda con lo que tú me estás. Sí, y ya que hablas de los lenguajes del amor, que es algo que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿cuál es su lenguaje del amor? ¿Cómo tú demuestras el amor? Yo soy, ese es el mío, la atención. Soy muy atenta. Estoy siempre ahí pendiente de escuchar, te puedo animar, te puedo levantar, si de pronto tú no puedes en el momento. O sea, no soy de ser como que muy amorosa, sino es ahí estar al pie, te ayudo en todo lo que tú puedas, estoy pendiente a ti para todo y estoy ahí al cien contigo, sí, sí se da la oportunidad. Ay, qué bonito eso, porque todos tenemos un esfuerzo diferente de expresar el amor y que esa sea pues la tuya. Y bueno, Lice, cuéntanos un poquito de cómo te ves a futuro, ¿cómo te gustaría verte, no sé, dentro de tres años más o menos? Bueno, dentro de tres años lo tengo ya declarado, tengo que tener mi negocio, tengo pensamiento de montar un negocio y por supuesto pues tener mi casa propia para mi hija, que es lo que tengo pues en mente ahora más importante. Bueno, Lice, me alegra mucho eso, espero realmente que puedas conseguir todos esos sueños y metas que tienes en la vida y por qué no, al lado de un bueno. Que así sea. Muchas gracias. Gracias a ti, Rey. You too can experience the romantic adventure of a lifetime. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Check out our website at barranquiasingles.com helpme, like, takeaway. Take care. Bye. 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 Gracias.